Mientras en el ámbito político la anulación del cobro del peaje en Puente Piedra fue saludado por la presidenta del Congreso, Luz Salgado. Sin embargo, otros parlamentarios consideran que esta decisión fue tomada a destiempo. La decisión del alcalde de Lima de eliminar el nuevo peaje en Puente Piedra ameritó un pronunciamiento de la presidenta del Congreso, Luz Salgado. Creo que el regalo más grande que nos han hecho es hoy día saber que el peaje ya no va en Puente Piedra. Entonces ese es el regalo para Lima y felicito al alcalde por esa decisión. Los parlamentarios de distintas bancadas calificaron esta decisión de tardía. Se ha demorado mucho, creo que debió haber sido una reacción inmediata. Incluso creo que él, que experimentó que la señora Susana Villarán le modificase el contrato de la línea amarilla, cuando recuperó la alcaldía, lo primero que debió haber hecho es cancelar el contrato que le dejó la señora Villarán. Eso demuestra finalmente que él no actuó diligentemente cuando salió a declarar que está con las manos cruzadas. Acá todos sabemos que la ley de concesiones, es un decreto legislativo 1224 me parece, donde dice por ejemplo si hay casos de corrupción, si en forma unilateral la entidad del Estado puede resolver los contratos. Todos coincidieron en que esta decisión no significará pérdida ni sanción para el Estado, pues el cobro de peaje en el sentido sur a norte era irregular.